Para empezar, esto no se considera en realidad una escuela, es un salón de clases que funciona dentro de un destacamento militar. En la actualidad tenemos tres niños, dos de ellos son hijos de los funcionarios de aquí, que son los encargados del destacamento. Y trabajamos normalmente, como en cualquier escuela urbana, cumplimos con el mismo programa y los mismos contenidos programáticos. Nada más de que, en esta escuela en particular, lo que tenemos es que trabajamos semana sí y semana no. La Carolina está ubicada en el lago de la represa de Rincón Bonete, en una península que se introduce en el lago. Está, más o menos, para que la gente se haga idea, en la mitad del lago, en la orilla sur. Ubicado a orillas del Río Negro, lugar donde solo se llega vía aérea en 25 minutos de vuelo. En dicho lugar se encuentra, además de este establecimiento, una escuela rural, con tres niños y su maestra. El destacamento militar está ubicado en un predio en el cual hacen tiro a aeronaves de la Fuerza Aérea, hacen tiro real. Escuchamos, a veces que estamos dentro del salón de clases y escuchamos detonaciones de bombas, o escuchamos que hacen prácticas de tiros, y es el ambiente acostumbrado aquí. Después, fuera del horario de clase, cabría decirte que yo vivo dentro del destacamento militar con los niños, vivo con mis alumnos. Fuera de la escuela, ¿qué actividades realizás? Voy al campo con él, y estudio con la maestra. ¿Cuánto vas a Durazno, por ejemplo, a la ciudad? ¿Cada cuánto vas? Cada 15 días. ¿Y te gusta más vivir en la ciudad o te gusta más vivir acá? Acompaño.